Valar Morghulis, pues hoy estamos aquí para el análisis del próximo capítulo de Vikings. Sé que les debo el análisis ya de dos capítulos y los voy a juntar para hacer uno solo para no fallarles más. Tuve un tiempo ocupado, pero bueno, vámonos a lo que importa de este video. Lo primero que vemos es que Floki llega a Kattegat al parecer y le está pidiendo a Lagertha que quiere gente, quiere algunos hombres y mujeres, familias, etc, incluso guerreros me imagino, para ir a Islandia de regreso, que bueno para este momento todavía no es Islandia. Cabe mencionar que en este caso como ya vimos, pues Floki en realidad si estaba solo en Islandia. Por ende, lo que había dicho en uno de los análisis anteriores, que unieran dos figuras históricas solo en Floki, pues se hizo realidad. Pues el Floki original, el Floki de la historia, en realidad no fue el primero en descubrir Islandia, sino que fue el primero en navegar a Islandia de manera voluntaria, vaya, navegó desde un principio sabiendo que iba a llegar a esta tierra de Islandia. Su predecesor había descubierto Islandia por accidente, ahora estos dos personajes están unidos solo en Floki. Ahora al parecer Lagertha se niega todo esto, pero por lo que sabemos de trailers más avanzados, Floki si llega a este lugar a Islandia otra vez con más personas, por ende podemos deducir que de alguna manera convence a Lagertha o estas personas escapan junto con Floki sin temor a las consecuencias. Si pasa esta segunda opción tendríamos más problemas con Lagertha debido a que ya están cuestionando su autoridad y favor de los dioses. Si la vuelven a desobedecer tan fácil tantas personas, creo que su autoridad se va a ver más mermada y esto va a provocar muchos más problemas en un lugar donde ya está un poco mal parada en la guerra contra Halfdar. Ahora por el lado de Bjorn vemos que está aquí en el camino a visitar a este sultano del que tanto hablaban, no me acuerdo exactamente del nombre, pero Emir al parecer no está muy contento con alguna actitud que hayan tenido. Tal vez se entera de que, no sé, estoy teorizando mucho aquí, Bjorn tal vez quiere saquear a Emir al final de cuentas, o ofrecerle sus servicios a este nuevo general y darle más influencia y por ende quitarle influencia a Emir que ya vimos en el capítulo anterior que decían que él no tenía realmente influencia dentro de esas tierras, que era como una marioneta ahí y esto tal vez le vaya a caer muy mal. También al parecer no va a tener mucho problema en engañar a Torby, ya veremos qué pasa con esto, no se la vaya a querer enamorar y al final regresar a Kattegat también y se va a volver a repetir la historia de Ragnar, esperemos que no sea así porque dentro de todo Torby me cae bastante bien. Ahora lamentablemente sabemos y no tenemos miedo de que Bjorn o incluso Halfdan vaya a morir porque a final de cuentas sabemos muy bien que regresan a Kattegat y se encuentran con Lagertha. Ahora, esto no significa que no vayan a sufrir consecuencias, tal vez los dejan ir como ejemplos, como desgraciados, como lo que sea, pero matan a todo el resto de sus hombres y sus botes y lo que sea y por esto regresan a Kattegat por refuerzos pero se encuentran con todo el problema que hay ahí. Y finalmente por el lado de la historia de Ivar y Hemond creo que tenemos algo, vamos a tener algo muy interesante porque creo que en este caso Ivar ya va a estar cometiendo su plan, que ya diré en el análisis cuál creo que es su plan, creo que es increíblemente interesante lo que está haciendo en especial contando que lo aprendió de los romanos, probablemente lo haya aprendido de escritos por ahí en York, pero vamos a tener a estas dos personas que son bastante parecidas en cuanto a creo sus deseos primarios, su fe hacia los dioses y su sed de sangre por el enemigo a final de cuentas peleando uno contra el otro iba a ser tal vez incluso una batalla de genios que al final de cuentas creo que Ivar es más pragmático que todos los que están ahí, en especial cuando Aethelwulf ha resultado un tanto incompetente para ser honestos y a final de cuentas Hemond tiene que obedecerle a Aethelwulf, vemos que la batalla da lugar aquí, da lugar en York y no van a tener mucha piedad, vemos que efectivamente Ivar usa estrategias diferentes a las usuales de los vikingos y que los cristianos no se esperan y que por alguna razón habían olvidado a pesar de que todo el conocimiento lo tienen ahí ellos registrado. Ahora ya que esta sería la mitad de la mitad de temporada porque van a ser creo 10 capítulos igual que la temporada anterior y ya vimos el trailer general de la temporada que Ivar efectivamente va a pelear contra Lagertha, creo que nos estamos acercando a un punto donde Ivar en algún momento tiene que perder, tal vez pierda esta pelea o tal vez la empate, tal vez Hemond haga algo bastante loco que le gane la ciudad a pesar de la estratagema tan increíblemente inteligente de Ivar que esto lo obligue a regresar a regresar a Noruega, pero sabemos que si regresa a Noruega no puede regresar a Kattegat porque ahí es un gran enemigo de todos los que están ahí ahora, ya V, ahora Lagertha, etc, etc, entonces yo creo que tendría que ir directo con el Rafe Hadlan a pues ya empezar a hacer una alianza para todo esto, yo creo que van a ser aliados comunes porque Ivar a pesar de que está sediento de poder también está sediento de sangre y ser rey de Noruega no involucraría mucho todo esto de ir a conquistar Inglaterra y eso, creo que él está más preocupado por ir a hacer sus tierras en Inglaterra conquistarlas con sangre y hacer su leyenda para forjarla de esa manera, por eso no creo que vaya a ser un obstáculo para Haddard, al contrario va a ser un aliado y ahí es cuando estos equipos van a estarse formando. Yo creo que para el episodio 6 ya se estarán formando estos equipos y tendremos tal vez en el episodio 7 y 9 una cosa así tal vez algunas batallas interesantes. Pero bueno, a final de cuentas todo esto es mi opinión y ya saben que me gusta leer su opinión aquí abajo en los comentarios, recuerden que si les gusto pueden regalarme un generosísimo like, recuerden que pueden suscribirse para más y síganme en Twitter para saber todo lo que estoy haciendo y todo lo que viene para el canal, los videos que voy a hacer y que me den sus opiniones ahí mismo. Por el momento me despido, Balardo Jairis. Balardo Jairis.